Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo me conté para esta nueva con ustedes y en esta ocasión les voy a presentar lo que son mis productos favoritos para otoño con los que yo próximamente pretendo y pienso hacer maquillajes porque la verdad les olvido en esta. Son productos que he estado olvidando, pero dije, sería una buena oportunidad sacarlos para hacer maquillajes. Por ejemplo, estoy utilizando otras paletas para este maquillaje. Este de aquí ya se los grabé, ya está en el canal para que ustedes pasen a verlo, pero si ustedes quieren ver qué productos van a ser los favoritos para mí en este mes o más bien dicho en esta temporada, ¡comencemos! Fíjale, pues no sé por dónde empezar. Yo creo que vamos a empezar por las paletas y no sabía si, por ejemplo, en labiales hacerlas como swatches o algo así porque no tengo tallitas cerca, pero tal vez me robé una que otra de Sofía, pero vamos a comenzar. En esta ocasión voy a estar demostrando justamente esta paleta de la marca de Clean Color Shallow Collage. Esta es la S202 Mingle. Hace mucho que esta paleta no lo usaba y tengo como una colección un poquito extensa de estas porque me parece que fueron seis. Yo de estas nada más tengo cinco y eso me queda así como que en la colección medio estancada porque yo dije, ok, tengo estas, los iluminados también y díganme si los ocupo. Pero necesito utilizarlos un poco más porque, o sea, literalmente las paletas no las estoy utilizando. Ahora, esta paleta la verdad me llamó muchísima atención lo que fueron estos dos tonalidades que tiene porque son muy bonitos. Tiene a lo mejor ese pop de color que es este que viene siendo una tonalidad como medio moradita con ese fondito medio verdoso. Ahí se alcanzaron y siento que yo hacía como que era un comparativo mucho justamente con la paleta de Wet n' White que también la tengo y pero no, nada que ver. Este es como más el fondito morado como entre negrito, morado. Está muy padre esta tonalidad y lo que son las sombras así este como en crema. Podríamos decirlo satinadas son buenísimas. Al igual que las mates tienen una pigmentación y una, o sea, un tono que los tocas y son súper suavecitos, ¿ven? Y así es como se transfiere al ojo justamente y se trabajan súper bien y se pueden difuminar. Eso es lo que me gusta mucho de estas paletas. Ay, ¿qué les puedo decir? Estas paletas me encantan, siento que son muy buenas. Algo que Clean Color tiene es que lo que son sus tonalidades en sombras son buenísimas. Ahora no me voy a borrar este swatch porque queríamos hacerles justamente esta otra paleta que igual fue la que estuve utilizando para hacer este maquillaje. Que esta viene siendo la de Wet n' White, la C738 Zona de Comfort. Esta tonalidad que está aquí me encanta y fíjense que esta paleta yo la compré justamente por esa sombra. Pero al ponerla a un lado de esta es mucho más bonita porque esta, miren, tiene ese fondito morado pero le da la luz y se ve verdoso. A diferencia de esta que es completamente morada. Vean qué bonitas están esas tonalidades. Esta paleta podría decir que todas las sombras que incluye son satinadas. No hay ninguna mate y por ejemplo esta que es como un cabecito, trae como unos pequeños glitters o algo así en dorado. Al igual que esta que es negra con unos pequeños puntitos de dorado. Pero bueno, las paletas que les estoy mostrando pigmentan súper bien. Vean estas tonalidades claras que me gustan. Ahora, igual otra paleta que estuve utilizando, que a lo mejor nomás utilicé la sombra, fue esta de la marca de Beauty Colorsions. Siento que estas, por ejemplo, la de Clean Color, la podemos utilizar un montón porque pues tiene tonalidades cafés. Si tú no te quieres ir como muy alocado, como que no te gustan, como que las tonalidades muy así morados, verdes, azules. Esta es para ti y literalmente para esta temporada te serviría súper bien. Esta otra pues la tienes que complementar justamente con otra paleta porque esta tiene puras sombras con shimmer o satinadas. Entonces la pigmentación es de 10, de 10, me gusta mucho. Ahora esta, irresistible de Beauty Colorsions. Siento que es como un dupe a la de Anastasia Beverly Hills. A la irresistible. Vean esto. Es una paleta que grita otoño. La verdad es que sí tiene lo que son rojizos, naranjas, cafés, lo que son beige. Es una paleta que igual tiene una buena pigmentación. No tan buena como ahorita Beauty Colorsions ya la está teniendo. Pero pues es pasable y se puede ir trabajando. Les voy a hacer algunos swatches. Que vienen siendo estos. Mira. Entonces les digo, puedes trabajarla también porque yo si acaso utilicé esta naranja para ponerla un poquito en medio y hacer una bonita transición. Me gustó muchísimo lo que fue esta paleta y lo que son las sombras. Ahora, otra paleta que también dejé como muy unidad así en el cajón. Pero dijo que la quiero ocupar un poquito más. Quiero trabajar con ella. Justamente es esta de la marca de Too Faced. La Peaches. Esta fíjense que tiene unas tonalidades muy bonitas. Justamente seguimos aquí navegando en lo que son las naranjas, cafés, un pop que es en verde. Y este justamente al igual. El que puse aquí. Si tú no tienes esta y tienes esta puedes utilizarla. Y vean. Esa pigmentación tan bonita que tiene. Al igual trabajamos con los mates. Con esta paleta. Y esta es una paleta que. Sí. 10 de 10. Igual que puedes ocuparla un montón. Y siente que de todas las paletas. Como que las otras paletas. Sí me aloqué en su momento cuando la saco Too Faced. Pero después como que. Dije, ¿sabes qué? Nada más me quedo como que con estas. Y estas obviamente es una de estas paletas. Que literalmente grita otoño porque sí. Ahora, otra de Too Faced. Que esta la sacaron más como supuestamente de Navidad. Esta me parece que fue una edición de invitada. Pero vean qué preciosa está. Puras tonalidades cafés. Que al igual las podemos ocupar como navideñas. Por así decirlo. Pero esta. Fíjense. Así aunque la vean con 3, 4. Sí. 4 tonalidades mate. La he trabajado un montón. Y me ha servido mucho. He hecho unos looks muy sencillos. Pero la verdad como para llevarte a la. En tu bolsita. En el empaque. Pues la verdad es que sí. Ahí la llevas. Y yo me he hecho uno que otro look con esta. Cuando no tenía. Me acuerdo yo cuando estaba embarazada. Y fui a un baby shower. Me la llevé. Y me hice un look muy sencillo. Pero fue muy rápido. Y aparte. Pues no me ocupaba tanto espacio. Al ser una paleta muy pequeña. Entonces igual esta es una de mis paletas. Que siento que va a ser muy favorita. Ahorita. Que siento que a lo mejor. Yo no lo gravito tanto en los cafés. Pero. ¿Qué más da? Pues poniéndoles unos pops de color. Queda perfectamente bien. Ahora. Seguimos también. Con estas dos paletas. La Naked Heat. Que esta viene siendo igual de Urban Decay. Y esta que es de Kylie Jenner. Que viene siendo una edición. Me parece que era de Bananas. Cualquiera de las dos. Siento que es como un dupe cualquiera. Si tienes la de Kylie. O la de Urban. Cualquiera de las dos. Siento que es como que lo mismo. Nada más que quise sacarlas. Para que ustedes pudieran ver esas tonalidades. Entonces. Gritan igual otoño. Son tonalidades cafés. Rojizas. Kylie Jenner. Pues literalmente. Fue como muy criticada. O sigue siendo muy criticada. Porque sus paletas. Son muy sencillas. Muy clásicas. Muy básicas. Pero. Pues tienen alguno que otro pop de color. Que justamente vendría siendo este. Y este rojito. A lo mejor en esta paleta. Se ve literalmente intimidante. Por así decirlo. Pero pues es bien sencilla. Lo que intimida más. Es el empaque. Y a lo mejor. Lo que llama mucho la atención. Entonces les digo. Tienen buena pigmentación. Me gustan. Y siento que estas van a ser. Unas de mis tonalidades. Que literalmente. También vamos a estar ocupando. Y vamos a estar utilizando. Vean este color vino. Precioso. Igual puedes hacer un montón de looks. Al igual que. Les digo. Más o menos parecida. A esto. Voy a tomar lo que fue este vino. Tomé. Me parece un naranja. Y déjenme ver. Que otro como un naranja con satín. Déjenme tomar este. Para que vean más o menos. Que se pueden llegar a aparecer. Por si ustedes tienen ganas de comparar a una u otra. No les caiga ahí como que el 20. Esta es la Naked. Casi no la marque tanto. Pero esta es la Naked. Entonces ahí se va más o menos la pigmentación. Y ahí se va más o menos lo que es el uso. Entonces les digo. Cualquiera de las dos. Ahorita lo que es el otoño. Cañón. Entonces cualquiera de estas dos podría también utilizarlas. Les digo. Son mis favoritas. Y casi ya para terminar de las paletas. También esta otra de Kylie. Que casi tampoco la he ocupado. Pero esta fue una de mis primeras paletas. Y les tengo así como que muchísimo cariño. Porque fue una de mis primeras paletas que compré. Pero al igual. Si vemos todas las tonalidades. Es muy sencilla. Pero tienen lo que es tonalidades rojizas. Cafés. Negro para dar un poco de profundidad. Lo que es un color como bellecito para dar luz. Entonces también esto grita. Si ustedes quisieran a lo mejor un look. Como el que yo hice ahorita combinando tres paletas. O a lo mejor un look con una sola paleta. Déjenmela aquí abajito en los comentarios. Y con mucho gusto se los hago saber. Ahora otras paletas igual. Yo creo que les estaba enseñando como puras de alta gama. Excepto las de Clean Color. Beauty Creations. Y la de. Este Wet n' Wild. Ahora una de Juga Beauty. Es esta naranja. Ya no se ve tanto. Pero es que literalmente le pegó el sol. Y se la comió. No le voy a usar mucho. Porque esa es una de mis paletas favoritas. Que la traía de arriba para abajo. Esta también. No saben todo lo que el jugo. Que se le puede sacar. Para estos looks muy otoñales. Nada más con estos. Seis cuadritos de maquillaje. La verdad es que ustedes pueden hacer unos looks espectaculares. Si ustedes quisieran que yo les recariera algo. Déjenmela aquí abajito en los comentarios. Y ahora yéndonos a un poquito más económico. Bisú. Tiene también estos cuartetos. Que ahora son quintetos. Pero lo que son estos. Si tú los tienes también puede ser un montón de looks. Por ejemplo. Este es en el tono 34. Que vean. Trae lo que son estos tonos como satinados. Un amarillo y un café. También se podría hacer un buen maquillaje con esto. Y también tengo esta otra. Que también grita mucho otoño. La 07. Que viene trayendo lo que es un amarillo. Un naranja. Un café. Y este. Que es como un tono. Siento que debe ser como reflejo de luna. Al igual este. Que es un poco más básico. Si no quieres como que llevar colores. Como el amarillo. Como el naranja. Este que es puro café. Este viene siendo el tono 12. Si tú no quieres siente muy atrevida. La verdad es que este también serviría muy bien. Y serían looks muy sencillos. Pero muy padres. La verdad es que si le pones como un pop de color. O cosas así. Bueno. Exquisito. Queda ya su maquillaje. Ahora. Vámonos con los rubores. Porque les dije que no les iba a mostrar como que. Gran cosa más que. Lo que eran paletas. Y rubores. Y labiales. Entonces por eso es que no me quise como mucho enfocar en tanta cosa. Pero bueno. Los rubores. Saqué este de Adara. Este viene siendo el MB03. Viene siendo una tonalidad naranja. Muy bonita. Siento. Si yo no he visto tanto los rubores naranja. Pero para estas ocasiones. La verdad es que sí. Siento que está muy padre. Ahora. Los colores que más gravidos. Así muy pops de color. Sería este por ejemplo. De Lour. Este. Déjenme levantar esto. Es que. Si le levanto esto. Se me viene toda la estampa. Entonces. Les debería como que el nombre. Porque se levanta esto. Y no me deja ver. El nombrecito. Ni de un lado. Ni del otro. A ver si lo puedo levantar aquí. Para que podamos. Yo puedo darles el nombre. Y no quedarles mal. Porque la verdad es que este sí. Me gusta un montón. Este viene siendo el MB05 Cinnamon. Ahí se alcanza. Ahí. Para que ustedes le puedan sacar. Voy a dar captura. Si es que les interesa. Ah. Qué bonito color. Me gusta. En serio. Y de este creo que tengo un. No parecido. De aún. No parecido. Pero en crema. A uno de Bobbi Brown. Y también me parece que hay uno de MAC. Quiero pensar que se parece mucho a este. Tiene como que un ligero tin. Pero este es un poquito más rosadito. El de MAC. Vean. Este es un poco más café. Entonces también este de MAC. Por ejemplo. Me gustó mucho. Aquí este sí les debo el nombre. Porque. Se borró completamente. Eso sí. Les debo el nombre. Y tengo por ejemplo este otro. Como si no quiero irme tan así. Con mucho. O rubor un poco más claro. Un poco más cafecito. Que casi no se note. Este por ejemplo. Que se llama. Equilibrium. Que este es satinado. Dice atrás. Pero tiene como un ligero satín. Es un satinado tan. Marcado. Y por más que. Le estoy pasando. A ver. Ni siquiera se nota tanto. Aquí está. Ni siquiera se nota tanto. Entonces sí. Es un ligero satín. Pero muy sencillo. Al igual que este. Que viene siendo Dalas. De la marca de Benefit. Vean. O sea. Son rubores. En los que yo gravito. Y no puede ser posible. O sea. En esos me quedo. Ahora pasemos a los labiales. Y en labiales. Tengo justamente este. De la marca de Bisú. Que lo acabo de comprar. Que este. Viene siendo. Ay. Este me borró. El nombre. Pero bueno. Es este. Que está así. Este. Color como. Medio molatadito. Como me gusta. La verdad. Es que este. Si luce un montón. Este es como. Una tinta. Vean. Y entonces. Tengo muchos. Neceses como estas. Gravitó mucho. Justamente en estos. Pero este. Es muy lindo. Y este también. Justamente. Lo ocuparía. Pero con. Lo saco muy intensos. Por así decirlo. Porque las paletas. Que les estoy emocionando. Son muy sencillas. Son muy claras. Si acaso. El pop de colores. Y ya. Pero. Vean. Esta preciosura. O sea. Te haces algo. Un look aquí. Bien cafezoso. O algo. Bien neutral. Y pones esto. Y elevas el maquillaje. Al mil por mil. Ahora. Después también. Este de Bob Brown. Que viene siendo un gloss. Si a ti no te gustan las cintas. Estoy sacando como que también. Diferentes. Marcas. Y diferentes texturas. Para que ustedes puedan ver. Este es un poquito moratado. Y trae. Un fondito de color. Como medio moratadito. Vean. Entonces. Igual. Si te gustan las glosses. Este sería. Un buen. Tono. Este es. Hearsugar 7. Vean que bonito está. Igual. Me la vas a hacer. Me la vas a hacer. Me la vas a hacer. Es algo aquí. Bien sencillo. Y los que son. Los pops de color. Son. Los glosses. Ahora. Hace algún rato. En la mañana. Me puse justamente. Este gloss. De la marca de Kylie. Que. Este. No sé si les dije. El nombre. Pero. No la quiero regar. Entonces mejor. No se los digo. Este. No sé si todavía. Sigue en existencia. Porque. Ya. No supe. Si. Se quedó su amiga. Si no se quedó. Pero lo último que supe. Fue de que remataron todo. Pero bueno. Esa es la tonalidad. Que yo traía. Hace un rato. En los labios. Justamente. Para este maquillaje. Vean. Igual. Tomando como que ese fondito. Medio. Naranjita. Medio salmoncito. Esas tonalidades. Ahora me voy a ir. También. Con este labial. Que es uno de Marc Jacob. Este viene siendo. El Boy Girl. 222. Que. Este igual. Viene siendo. Una tonalidad. Como moradita. Con fondito. Un poco más. Rojito. Ahí se alcanza a ver. Entonces. Igual. Este. Eleva. Al mil por mil. El maquillaje. Ahora de aquí. Me voy a estar yendo. A estos. Bullets. De MAC. Que. Pues ya pasamos. A los labiales. Justamente. Estos vienen siendo. Mis favoritos. Y este viene siendo. Mate. Angic Velvet. Que. Viene siendo. Un cafecito. Que. Ahorita que estoy sacando. Mis labiales. Voy a ponerlo aquí. En serio. Mira. Que bonita tonalidad. Y queda perfectamente. A mi me dan mucho miedo. Estas tonalidades. Porque siente que sean muy cafés. Pero. Para estas. Pero para estas temporadas. Quedan perfectamente bien. Al igual que este. Que viene siendo. Tonunet. Espero pronunciarlo bien. Vean. Este es como. Un rojito. Que bonito este. O sea. Queda perfecto. Igual. O sea. Este me. Se me antoja igual. Con unos ojos cafés. O hasta lo mejor. Con ojos verdes. Y lo aplicas. Te eleva muy padre. El maquillaje. Tengo de este otro lado. Este que viene siendo. Underwork. Igual. Un café. Pero. Con fondo. Rojito. No tan intenso. Como este. El famoso. Y icónico. Labial. Viva. De MAC. Este. Me lo puse. Y es igual. Un poquito intenso. Con un fondito morado. Y de este. Tengo un dupe. De este otro lado. Tengo este. Que viene siendo. Love Me. De Off Angels. Este. No sé si haya sido. Una edición limitada. Pero. Fíjense. Que bonita está. Y esa es una tonalidad. Café. Igual preciosa. Que queda perfectamente. Para los maquillajes. Y si no te quieres ser. Como muy alocada. Pues también tengo este otro. Que igual. Creo que es una edición limitada. Que este viene siendo. Les pongo el nombre aquí abajo. Porque tampoco la quiero regar. Pero. Este viene siendo. Una tonalidad. Como medio doradita. Muy bonita. Que. La verdad. Sentía yo. Que no me quedaba. Pero. Se ve muy bien. En los labios. Y ya para terminar. Justamente. Con Bisú. Que es una marca. Mucho más económica. Tengo justamente. Estos cuatro labiales. Y bueno. Para terminar. Ya les comentaba. Que justamente. Los labiales de Bisú. Que eran estos. Y de esta ocasión. Tengo aquí. Lo que es 30 Lima. Que este viene siendo. Como un rojito. Que este viene siendo. Como el dupe de Diva. Por si a alguien le interesa. Pueden ver. Me borré los otros swatches. Porque ahorita cargué a mi venena. Y no. Si es un desastre. Mancha en la cama. Entonces. Te dije. No. De una vez. Tengo este otro. Que no he destapado. Que es Jerez. No recuerdo. Si. Déjenme. Si no. Voy a hacer un swatch. Un swatch. Ahorita rápido. De Diva. Para. Checar. Cuál de los dos era. Porque me acuerdo. Que había visto. Que era un dupe. Y justamente. Compré este. Y no le he destapado. Porque quería. Ver qué onda. Pero. Siento que este. Es muy parecido. No. Es que. Siento que no. Ya viéndolo bien. Siento que no. Me estoy peleando ahorita. Para romper este. El empaque de viso. Está completamente nuevo. No lo he sacado. Y siento que sí. Sería más este. Que viene siendo tono Jerez. En el. En el teno 09. Que viene siendo de los humectantes. Viene siendo así. Vean. Más o menos se le parece. Hay como muchísima diferencia. Pero. Ahorita vamos a hacer los swatches. Al igual que. Estuve sacando este. Que viene siendo 29 Budapest. Este viene siendo de las tonalidades mate. Vean qué bonito. Entonces digo. O sea. Estoy como que más o menos. Gravitando. En lo que son las tonalidades. Con un fondito rojo. Y por último. Mazamikla 08. Que este ya vendría siendo una tonalidad café. A lo mejor parecidas a unas de Mac. Yo fui por diva de Mac. Y lo voy a poner aquí en medio. Híjole. Siento que se parece mucho. Este. A este. Que vendría siendo. El primero que probamos. Que vendría siendo 30 lima. Entonces ahí es un buen dupe. Por si a alguien le interesa. 30 lima. Muy bien. Un buen dupe. Por si a alguien le interesa. Pero bueno. Si a ustedes les gustó este video. Donde les mostré. Lo que fueron mis productos. Que yo voy a estar utilizando. Y aprovechando para este otoño. Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Si ustedes quieren ver algún look. Con estas paletas. Con estos labiales. Déjenmelo aquí abajito. Yo con mucho gusto se los recreo. Pero bueno. Espero que se hayan divertido junto conmigo. Y hasta encontramos un buen dupe. Espero que se hayan divertido. Y si es así. No se les olvide de regalarme un like. Suscríbanse. Si es que no están suscritos. Comentenme aquí abajito. Qué tipo de video les gustaría ver. Y recuerden que aquí se sumen los que son jueves. Y domingo a las 4 de la tarde. Y desde aquí les mando un beso. Te doy. Cuídense mucho donde quieran que estén. Nos vemos en el siguiente video. Bye.